Que lo que? Ah! Ah! Este flow de una película y una baile Oye, oye, oye El flow de la película Fue en los 80, estamos en el 2012 Que este es mío Ah! 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 Patrón Boutique es lo que estamos ready No hay que decir de nada, me entiendes? Mandrake! En verdad, en verdad, en verdad Yo lo que como esto es accidente Acidente Lo que estoy hablando mucho, este tipo no corre Antes de uno Que me caiga atrás para que se funda Entonces Coño, pero Jaraka se hizo famoso Ay, mi madre Está en la tienda, eh Compáye, mire, y que lo que tu haces aquí Ese flow, de donde que tu vienes Que lo que tu dices Se me tiraron, di que Jaraka, di que 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 Uy, que estoy troteando a nivel de flow, digo, vas a poner el patrón Para que te ponga en flow, y vas a ir para acá Y quien te trajo aquí a ti A mi, la ubicación, me mandan a la ubicación y yo caigo Y, y por que tu me dices Si que lo que tu dices que baila, vamos a ver un chile Yo no bailo, porque me copian los pasos Ay, hombre, ese chinda más Eso es lo que tu haces, loco Tu sabes que los traes, el preview siempre es así Que tu lo tiras Y esos moños, y que es lo que es A que viene eso Esos moños, están todos esos moños, el personaje mío Tu no sabes, el más crudo Si, pero esos moños están como parados Que piquete, que yo quiero quejar acá te de Dale, pontele del culo, báilale, báilale No, porque le chocas Deja, dale, ahí Ah, 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 ah Pero cállala, cállala No, que si, si la carga Si la carga, la voy a tener que llevar Ya, pero hoy Estás acá, ponlo rápido, ponlo rápido Ponle rápido Ya está todo Ya está todo Está todo ella Ahora, que es lo que tú vas a hacer aquí Está como muy clásico, ñiñi, que es lo que Pues tú no sabes como que uno va Sí, está todo, estamos aquí Trabajando, llamaban al loco El loco frenó, un chavo que yo ando chinfreno Con el enemigo mandraca ¿Y por qué estás mangado? ¿Tú se aprenda lo que es lo que? Jaracacielo me llaman ahora El que me caiga atrás se funda, yo lo vuelvo oro, eh Pero, ah, pero eso es de caramina o oro, de verdad ¿Cuál caramina? Métele limán de una vez Yo tengo un líquido que le dicen metardón Yo lo que te voy a decir la verdad Caramina no es lo mina Oye Este maldito flow, que fue tú eres de Cache Ahora tú estás apoyando de Cache Manito, yo creo que es lo que pasa ¿Tú sabes por cómo yo me puse a hacer poloche? Es que el poloche, que este Cache, yo no Loco, es verdad que tú eres mangalaria Dicando una baila por ahí Chacho, el loco, tú sabes que el loco Vives el ejército Dicen lo que dice la tipa La tipa Lo que pasa es que cuando se recuerdan de los accidentes de antes Quieren volverla a repetirlo Y no, yo no repito accidentes Yo cuando choco te mando pa' Antonito, pa' el Darío, pa' Tú digas Pero ella está llena de hoyo, dime Háblame lo que es con ella Con ella Claro Son amigos Dile a ella Que cambie de galletita Que no coma Oreo Que coma vino Todo lo que tengo Está llena de Oreo Una cadenita de esa Que la compren Y ahora como se llama la mujer tuya ¿Quién? La mujer tuya Se llama la soledad Por lo mío ¿Quién te apoya? ¿Tú no vas a buscar más mujeres? Ahora En verdad En verdad El proyecto a mí no tengo mujeres Yo tengo una carrera Que tengo que terminarla O sea, yo no tengo mujeres ahora mismo Loco, yo vi el Mario Caldiví con tu flow y que lo busqué Oh manito Tú no sabes que que El loco que pega a los flow ahora mismo ¿Por qué ese flow? La gente dice que yo solo copié y que a los dos Pero que ese flow En tiempo antiguo ahora este flow es mío Que lo que Ah, ah Pero que Este flow dice que es una película y una baile Oye, oye El flow de la película Fue en los 80 Estamos en el 2020 O sea que este es mío Ah, 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 ah Pero atrás yo le caí Ahora tú te atreves a hacer un servicio inteligente a la malata Yo lo que hago Yo, 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 yo En verdad En verdad Yo lo que como este accidente Acidente Lo que estoy hablando mucho Este tipo no corre antes de uno Oye, que tú no corras Que me caiga atrás para que se funda entonces Te la hagan en bala para caer te atrapa Oye, mira tú no estás viendo la prenda que ese tipo tiene Oye, ahora tú corre el limán Pégase lo que tú veas Pégale al limán niño, pégalo Te la voy a regalar tú la cadena Lo voy a pegar de verdad loco Pégalo que te la voy a regalar tú 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 Esa llave tiene un imán No se pega A mí no me importa nada Dame, 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 dame A mí no me importa nada Dicen 14, dicen 14 Dicen 14 ¿Qué es lo que? Disparate loco Eso lo hace tapar por promoción Yo te voy a decir la verdad Si eso es disparate Entonces el mayor tiene un disparate El alfa tiene un disparate Porque cuando ellos compran ellos compro yo Usted no se le pega esa gente ¿Usted está loco? ¿Qué mami voy? Claro, claro Habla de él que son 15 Vete que tú no corres Vete que tú no corres Porque se me cae detrás de funda 15 por salida, papi ¿Tú? Tú cobras 15 por salida Yo cobro 30 Nada más por hablar conmigo Ahí te callé tu boca Ahí te callé tu boca Vamos, vamos, vamos Que tú andas contigo ¿Y qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Aquí está el coro más crudo Tibigón y su gente ¿Tú me entiendes? Porque si no es Tibigón Es Tibigán ¿Y qué es lo que es conmigo? ¿Qué es lo que es conmigo? Papi calle Ahora mismo Anda en la avenida Porque anda en calle Le llegaste Patrón Butti Lo más psicopatrón Ahora mismo Si se quieren Pon un flow duro Venga ganando Patrón Butti Porque que es el patrón De la Butti De ahí llega el flow Vamos a ver, vamos a ver Que lo que, que lo que es mío En la casa de la tinta de la divertida Que lo que, estamos ready Venimos a buscar eso Estamos viviendo loco Hay un problema Que te estoy esperando Que Mandrake Está cerca de su barrio Que loco Mandrake que frene Nosotros somos la pala Al final Que lo que dicen Mandrake Yo ando con los menores míos ready Tú andas con una manada loco Mandrake lo digo Pero un personal lo corre Tiene un perfume clásico eh Ese es el Santal ¿Santal? Tiene 300 dólares el chiquito ¿300 dólares la vainilla? Ese fui yo ese El más chiquito vale 300 La muestra No te voy a decir Cuanto vale el grande Que yo tengo en el carro El chico tuyo El chico tuyo tiene unos cadenones Y que lo que es No tienes que ponerle loco bacano Tú sabes que ya le tocó Él en verdad hay que ponerlo bacano Tú sabes con Paquito la del barrio siempre Pero saca, ¿por qué no te ve? Paquita la del barrio, tranquilo. Siento que los pocos es loco, mentira. Patrón Boutique, los que estamos ready, manito. No hay que decirte de nada, ¿me entiende? Mandrake, frena. No quieres sacar la moña este, ¿y qué o lo que? No, no quieres sacar la moña, si no, porque... Tú me dijiste que Paquita va del barrio. Solo tranquilo, no hay que hacer paquetes, manito. Con la finita, normal, humilde. Con la finita, normal. Vaina 25, normalito, si. Venga. Mira, me laza, ve acá, me laza. Damele un servicio inteligente a este. Damele un servicio inteligente a este. Damele un servicio inteligente a este. En una entrevista de la mía este dijo, di lo que tú dijiste de este. Él me tiró y se me tiró él solo, él no está claro. Ponte claro, vamos a poner la cosa clara. Y yo también te iré cuando, ¿pa dónde? No sabes, quiere que tú va a conversaciones, porque ahora están diciendo que aquí hay mandado discos con Jaraka. Jaraka no corre, era antes de mí. Me ha corretido y me gusta. Ahora yo corro. Hiciste un servicio inteligente. No, no me laza es mía, tranquilo. Tú, yo tú sabes que tú eres el que más grande a mí de vez en cuando. Yo no soy tuya, yo soy tuya cuando estoy en la cama, pariguayo. Cuando tú me ves por ahí que yo te digo, dame cinco, tú no me lo quieres dar, pariguayo. Ya tú sabes. Te digo, tío, tío. Te digo, tío, tío, tío. Te digo, tío, tío, tío. Te digo, tío, tío. Te digo, tío. ¿Ya tú sabes? Sí, tío, 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 tío. Te digo, tío, tío, tío. Te pido de la gente el popicayo. Yo, ¿qué es lo que? Popicayo, los tígeros míos. Tienen que ser ya locos. Suscríbanse al canal, te lo digo yo. El loco está matando, está haciendo su diligencia. Ya tú, Chávez. Ya tú, Chávez. Mi celular, ¿no? Estamos aquí con Tontón Tontón, ¿qué es lo que tú dices? Aquí, tranquilo, tú sabes Sí, porque él ahora le robó el nombre a Tontón 80 Yo le robé el nombre a Tontón 80 O él me lo robó a mí ¿Cuántos años tú tienes con ese nombre? Yo tengo 32 años Bueno, ahí hay bobo Él me lo robó a mí, yo soy el original Pero tú estás duro, ¿qué es lo que pasa? Tú te estás haciendo el culo, te estás inyectando ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Yo no estoy duro, duro están los mojones Está como un caballo, ¿de dónde te están dando por atrás? ¿Cómo así? A ti te como que te jumpean porque está como un caballo Está, eh, ya tú chavo Ah, pues tú me jumpe a mí entonces Los hombres, tú sabes Contigo que yo lo hago, mami ¿Cómo que conmigo? Y todo el mundo quiere buscar sonido conmigo ahora No, nadie quiere buscar sonido, yo tengo mi sonido Mire, venga acá Dígame a ver, que es verdad que usted es seguridad y que dejar acá Sí, tú sabes, metiendo manos con él en todos los sitios Tú sabes que hay que protegerlo ¿Y cómo yo me di cuenta de eso? ¿Qué es real que usted es seguridad? Porque te diste cuenta, porque tú sabes el flow que tiene el moreno Y te diste cuenta que el moreno tiene todo ¿Cómo así, loco? Mira, mira, chequea Espera, hasta que yo veo todo rojo ahora Chequea, chequea, que verdad, lo tenemos todo El diablo Y a ti te jumpean, dame, date una vuelta Date una vuelta Diablo, qué culo, dale, baila Ay, 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 ay ¡Ay, Dios mío! Lo que me viste a mí, te viste a ti Viste a todo el mundo De Patrón Bustín, no bulto Mira el nombre Lo que tiene todo Patrón Bustín El jefe de los minas, no bulto No bulto, mira lo hay de Patrón Bustín Lo que tiene todo Dale paca Dale paca, ven con la loca Quiero uno, cama de popó Dime, ¿con quién tú estás hablando? Yo estoy aquí chateando, tú no sabes qué es ¿Con quién? Oh, con lo verdadero de las mujeres, mami chula Dame la luz Mentira, con la clienta ¿Cómo con la clienta? Lo que vean acá, no te vayas Pienso, te déjame chupar una No, no, no ¿Cómo que no? Están comprometidas ¿Y esa foto con Jara? ¿Cuánto te costó? Esa foto Ni en uno, porque yo soy de él Yo soy de los de él Esos son los lambones, nada más que dicen eso ¿Es verdad? Claro Oh, yo no sabía eso, ¿no? Ya lo sé Tú lo que un lambón, ¿eh? Ah, ya tú sabes Popi Calle en la casa Lo que está matando El alma El alma Ah, ya, 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 ya